También te voy a decir una cosa, lo que estamos muy tristes es por DJ Sisto porque el título de la canción de Sonrapiña, de Joan de Sonrapiña Pero es guay, justamente Le gusta mucho a DJ Sisto porque es Lo vamos a petar Y cuando él quiera, que para algo es el que manda, gestiona y lanza los vídeos Yo creo que no quiere porque está tardando Ahí le tienes Esa sandalia de moda ¿Has dicho toalla o lo has soñado? Hombre, con esas sandalias, ¿qué va a decir? Yo os pido que no perdáis ritmo de esta canción Lo vamos a petar Esto no lo aprendemos en nada Las letras se las curran, ¿eh? Su parte de crítica social, su parte de canción protestal Y así, que habla así, tiene pinta de escupir cuando habla un poco Si coge la toalla, que nos vamos a la playa Camarillo o un cubata, yo me lo voy a beber Y aquí no le otro a la rubia, que acabo de conocer Pichadisco tal de ritmo, se me van subos los pies A mí ahora me gusta, gracias Amigo, esto que suena Joan de Sonrapiña Y tocando los aparatos y la música Isaac León Que es malo, ¿eh? Que es malo, es que me... Es que no es malo